Muy bueno, sin crudas ¡FARGAN! Me cago en la hostia, que eso has tomado a los kilipollas, tú Vegetta, me cago en ti Me llamo Brian ¡Brian, un saludito! ¡FARGAN! Vegetta, que deje de gritar, que me has asustado ¿Qué tal estás, Fargan? A ver, tío Muy bien, Vegetta, muy bien Te voy a bajarte un poquito el audio No me bajes, que así estoy bien